Pablo Costa, sociólogo junto a nosotros de la Flaxon, está para analizar el tema y la presencia del presidente de Irán a nuestro país. Estarán las próximas horas. Quiero compartir junto a él y hacer un análisis con respecto a este tema. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Diferentes lecturas, diferentes comentarios se han dado en cuanto a la visita del presidente de Irán. Ya estuvo por los países de Venezuela, Nicaragua, ayer lo estuvo en Cuba, hoy va a estar aquí en el país. ¿Cuál es la visión? ¿A qué viene el presidente de Irán al Ecuador? ¿A fortalecer? ¿A negociar? ¿A qué? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes. En efecto, nosotros hemos visto la agenda que el gobierno ha planteado con el presidente iraní. Esa agenda nos está diciendo que van a tratar dos temas que van a ser trascendentales. Uno es el tema de comercio y el otro es lo que es ciencia y tecnología. Creo que dentro de esos ámbitos es algo positivo lo que se quiere trabajar. Pero muchos han criticado en el tema del comercio. ¿Qué tenemos para negociar con Irán? Irán, ¿qué tiene que negociar con nosotros? Y la distancia también. Yo creo que ese es el punto y ese es el momento que el gobierno tiene que decirnos qué es lo que se va a negociar en el comercio. Hay un dato que es interesante con el tema de Venezuela. Hay 5 mil millones de dólares que está en el comercio entre Venezuela e Irán. Entonces eso también es interesante ver esa perspectiva. Y nosotros como región, ¿qué es lo que podemos también enriquecernos y que nos puede favorecer en el comercio? El comercio es diverso, ¿no? El comercio es diverso, contiene varias aristas. Y creo que en ese sentido el abrir mercado, el abrir mercado al mundo, el abrirse al mundo va a ser interesante, ¿no? Sí, pero también hay otros países que no lo hemos abierto siendo más cercanos y hemos tenido amenazas también. ¿Qué hacerán un europeo y los Estados Unidos por la presencia del presidente de Irán? Mire, cuando nosotros hacemos análisis en ciencia política, nosotros al mundo no lo dividimos en buenos y malos. Entonces es difícil, nosotros dividimos sistemas de partidos, formas de gobierno. ¿Y veamos esa forma de gobierno con nosotros en cara o no en cara? Usted ve que Irán tiene una... tienen tres poderes dentro del Estado. Es muy similar a muchos países, digamos a todos los tres poderes que existen, pero existe un líder ahí. Sí, pero internamente el régimen como se maneja es diferente. Pero usted tiene los tres poderes que son los niveles que tienen que estabilizar a un Estado. ¿Cómo nosotros analizamos más allá de esa subjetividad que la podemos crear? Vemos que es un Estado que tiene un poder judicial, un poder legislativo y el presidencial, a través de su líder que es el presidente de Irán. ¿Cómo podemos nosotros cuestionar? ¿Bajo qué parámetros nosotros podemos cuestionar el trabajo de ellos? El tema social interno no va a ser el papel de las mujeres, el papel de los jóvenes, cómo interpretarlo, el manejo de la estructura. Mira, ese es un tema muy... Por eso hay que decirlo, ¿por qué no fue a Argentina y no fue a Brasil también? ¿Por qué Brasil lo rechazó sabiendo que también mandó una mujer? Mire, yo creo que es un tema bien delicado. La parte de Oriente con la parte de Occidente, nosotros cuestionamos... Dos culturas diferentes. Exacto, dos culturas que nosotros cuestionamos o que nosotros no nos parece la forma de vida de ellos. Pero lo interesante también sería ver ellos cómo nos ven a nosotros como Occidente nuestras formas, nuestras costumbres. Hay cosas que para nosotros nos parece raro, pero para ellos es muy... Esos tienen unas creencias muy fuertes que a nosotros en Occidente nos cuesta entender. Es difícil entenderlo. Y no se ha profundizado mucho en ese tema, sus costumbres, cómo ellos viven. Es complejo ese tema. Entonces, agarrar y decirlo, para las mujeres también, ¿cómo será la visión para las mujeres nuestras de aquí en Occidente? Pero más allá del fondo, porque es solo una cosa de forma, pero en el fondo, la visita, ¿qué repercusiones va a tener a futuro? Le digo esto por los problemas que están en Estados Unidos justamente con, acá, el país de Irán. Uno de los derechos importantes de lo que tiene que ver en el tema petrolero. Usted sabe que el petróleo es un temárgido en el mundo. No solo es entre Irán y Estados Unidos. Allí contemplan muchos intereses a nivel del mundo. Y los que están en el medio, ese es el problema que habría que reestructurar los países como los nuestros. Y qué intereses podríamos tener en cuestión de guerra, por ejemplo, con el tema del armamentismo que se discute entre Estados Unidos e Irán. Nosotros, ¿qué? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a nosotros hacer armas nucleares? ¿Qué tipo de discusión estamos planteando en el país? ¿Qué tipo de minerales podemos negociar con ellos que son importantes para armas nucleares? Exacto, pero ¿qué tipo de minerales? ¿Usted sabe dónde sale el tema de, para crear las armas nucleares, lo que es el uranio? Usted dice que el Ecuador tiene una gran base, tiene una gran... Se dice, pero Brasil también tiene uranio, Canadá tiene uranio, Australia tiene uranio, Kazajastán tiene uranio. Nosotros tenemos convenios con diferentes de esos países. ¿Y qué hacemos? Nadie nos dice nada, ¿qué están haciendo? ¿Están formando armas nucleares? Jamás. En Venezuela se dice que ahora se ha encontrado uranio y en gran cantidad. ¿Por qué no entramos en esa discusión? O sea, no lo analicemos por partes. Yo no estoy por defender aquí a Irán, ni cosa por el estilo, pero yo solo me pongo a pensar, como país, como Ecuador, nosotros qué intereses podríamos tener en temas nucleares. Pero sí podemos tener en cuestiones de investigación a través del uranio. El uranio tiene otras características que pueden servir y que se pueden evaluar en ese contexto. Usted habló de dos temas importantes, ¿no? El uno comercial y el uno de ciencia y tecnología. En lo tecnológico y ciencia, ¿qué nos pueden facilitar el gobierno iraní a Ecuador y nosotros hacia ellos? El tema de la tecnología entiendo yo que es un aporte que es lo que se está buscando, el poder. Y tal vez gente de aquí, estudiantes de aquí puedan hacer investigaciones más profundas en Irán sobre el tema de tecnología. ¿Qué nos pueden ayudar tecnológicamente? El ejemplo que le digo, o sea, el tema de uranio. Yo estuve leyendo, o sea, en el tema de energía, por ejemplo. Por ejemplo, el uranio puede llegar a reemplazar a la energía tradicional que nosotros tenemos. Entonces, eso es interesante. Imagínese lo que es la energía, la luz, todo lo que con eso conlleva. Yo no soy experto en ese tipo de tecnología. Pero también se ha conocido, hemos escuchado, hemos leído que una de las potenciales más grandes de Irán, se dice, es hacer bombas nucleares o la reactivación justamente de esos hechos. Para eso podemos investigar tal vez. Mire, todo esto se viene diciendo y se viene dando un discurso de lo que ha hecho Irán. Pero hasta ahora, ¿qué es la parte concreta? No se ha llegado a determinar sobre el encuentro de bombas nucleares o de armamento nuclear propiamente dicho. Pero le insisto, y yo no estoy aquí para defender a Irán. Así es, sí, sí, estamos viendo el punto de vista, ¿no? Sino que es una cuestión lógica, o sea, decir, el tema de los chinos también. Usted tiene relaciones comerciales con los chinos. Y los chinos tampoco, o sea, tienen una buena relación con países de Occidente, o sea, con Estados Unidos. Pero no por eso se dejan de hacer comercio. Y China tiene comercio en el mundo. ¿Y cómo les cuestionamos? ¿En qué forma le cuestionamos a los chinos cuando ellos no están generando, por ejemplo... ¿Irán tiene comercio en el mundo? Armas nucleares. Irán no. Usted ve, pero es una cuestión ya de país. Es una cuestión ya de Irán. O sea, cómo ellos van a trabajar y cómo ellos lo hacen, se proyectan a nivel internacional. Pero ¿qué culpa tiene el Ecuador? Yo digo, o sea, como usted, como un país soberano, sobre esas dificultades. El tema de, si es que existen temores sobre el tema de armas nucleares. Eso se tiene que resolver en el ámbito internacional. Usted ve que la ONU ha puesto sanciones, Estados Unidos ha puesto sanciones. Pero nosotros, en ese contexto, ¿cómo deberíamos, entonces, participar? ¿Por qué nosotros aislar? O sea, ¿con qué criterio, bajo qué soberanía tenemos que aislarnos del mundo en sí? ¿Algún rato leía un editorial y decía, ¿por qué hacernos amigos de los chicos malos en vez de los chicos buenos que están al lado nuestro protegiéndonos y que podemos crecer más con ellos? No, es que yo creo que una cosa no tiene que incidir en la otra. O sea, he escuchado ese tipo de versiones y cuando usted hace tratados internacionales, cuando usted hace con un país y luego usted hace con otro país sobre los mismos temas, usted va a cuidar el que hizo anteriormente. O sea, no es que yo hago con mi país vecino un tratado internacional y luego hago con otro país y voy a ir en contra del tratado que he hecho anteriormente. O sea, no hay una lógica, no hay un razonamiento. Siempre va a ser fortalecer, yo como país, con otras naciones. ¿Cómo debemos mirarlo, entonces, la presencia del presidente iraní en el Ecuador? Nosotros, desde la perspectiva de un análisis político, lo vemos en esos dos términos que el presidente ha planteado la agenda y el gobierno ha planteado la agenda. En términos de comercio y en términos de ciencia y tecnología. La segunda parte es el gobierno, a través de la cancillería, quien tiene que informar a los ciudadanos cuáles son estos temas en el área de comercio. Cuáles son los tratados, cuáles son las nuevas firmas, los convenios que ya se trabajaron hace cuatro años más o menos. Cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. Y que no se lo han logrado establecer. Y que no ha pasado nada. No ha pasado nada con nosotros cuando vino la primera visita del presidente de Irán. Hoy, por el conflicto, genera reacciones. Entonces, si mañana hay un conflicto... Entre Estados Unidos y Irán, ¿no? Irán. Exacto. Entonces, son coyunturales. Los problemas son coyunturales y el tema es meramente coyuntural. Muy bien, quiero agradecer la presencia de Pablo Costa, sociólogo, ha estado junto a nosotros, pertenece a la Flaxon. Y hemos analizado el tema de la presencia del presidente de Irán a nuestro país. Se estará en las próximas horas arribando al puerto principal, luego a la capital. Mantendrá una reunión con el presidente de la República. En una hora de la tarde se reunirá con el presidente de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero, para luego descansar y el día viernes trasladarse a su país de Irán. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a...